¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, empezamos esto el año pasado. Es una escuela de baile que empezamos con un número reducido de gentes y este año decidimos amplificar, ampliar. Así que vamos a empezar a dar clases todos los sábados. Va a estar dedicado a chicos grandes. Quiero que quede algo claro, es inicial. Porque la gente cree que, como ya el año pasado empezábamos... No, 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 esto es inicial, es todo de serio. Necesitamos hombres, que vengan a bailar los hombres porque tenemos muy pocos hombres. Las chicas reclaman hombres. Así que, bueno, quiero, o sea, fundamentalmente recordarte que es los días... Sábados de 3 a 4, todos los chicos. Como habrás visto en la clase que arrancó, Sonia es la profesora que viene de pergamino. Ella da todo estilo femenino y me ayuda en lo que es pareja. De salsa a bachata y vamos a empezar a un nuevo ritmo que es reggaetón y hip hop. Que va a venir otro curso. ¿Cómo es la respuesta de la gente de salto ante esta nueva iniciativa? Es buena, es buena. Tuvimos anotado casi 70 personas. La gente se nota y después ve, surgen cosas. Así que vamos a ver. Por lo menos con los chicos tuvimos buena respuesta. Ahora vamos a ver que están muy contentos todos, así que eso es muy bueno. Y sí, se anima a la gente, es lo importante que se anime porque se puede. Además, el baile estimula y te mantiene libre de otros tipos de pensamientos. Y aclarar que si les pasa algo tienen un doctor al lado también. Sí, por supuesto, eso es fundamental. Mirá, ¿quién te brinda eso? Tenés dos servicios en un combo por el precio de uno. Exactamente, tal cual. Contanos, Lucas, ¿cómo es esto de estar en el gimnasio? Aquí en calle Rivadavia. Decinos también los días, reiteranos por favor, los horarios. Si querés comentarnos el arancel. Y también, ¿cómo es el tema de los diferentes grupos que se han formado de trabajo? Mirá, nosotros empezamos el año pasado un grupo de trabajo que todos los sábados y domingos ensayábamos, ensayábamos y armamos un ballet. Y los horarios, te vuelvo a decir, de 3 a 4 son los chicos que creo que ahora vamos a poner de 2 a 3. Por una cuestión de que a Sonia le cuesta viajar. De 3 a 4 va a ir a 4, 4 y media. Después de 4 a 5, 5 y media, pues siempre media hora puede tirarse. Van a ir iniciales, mujeres, hombres, parejas. Y después de 5 y media en adelante, arrancan todo lo que es avanzado. A medida que vayan avanzando, van pasando a los avanzados. Y los ritmos latinos, como reggaetón, hip hop, se pondrían después, tipo 7 de la tarde. ¿Y el tema de la inscripción? La inscripción y el arancel, te comento más o menos, para todos los socios del gimnasio de TOT, el mes, por las clases, sería de 150 y los no socios, 200 pesos. Y si venís con tu pareja, son 350. ¿Y la inscripción se realiza el día sábado o cualquier día de la semana? El día sábado. Lo que nosotros pretendemos es que nos avisen para más o menos tener una lista y la cantidad de gentes. A ver si tenemos que dividir o no la clase en dos. Excelente. Así que todos los sábados no hay excusa. Ahora si viene el invierno, uno se pregunta, ¿qué puedo hacer el sábado? Pues bien, a bailar. Venir a bailar, te espero. No, no, yo paso. Muchas gracias. Soy muy tímido para eso. Pero es cuestión de animarse. No prometo nada. Pues bien.